Hola mis niñas, mis amigas y mis amiguitos de YouTube que miran mis videos Aquí traigo un nuevo set que hice porque no sé si les había platicado Pero vamos a tener un evento familiar el sábado Y estaba preparándome para él y voy a hacer las uñas de la familia Ella vino primero, son las manitas de mi suegra Que vino a hacerlas aquí conmigo Y me dijo que quería algo sencillo, que no fuera tan exagerado Y le hice este, me ocurrió hacerle este como un ahumado en beige con blanco Muy poquito blanco, nada más como que al final quería que tuviera un tono en color más claro Y la uña acento pues es color oro porque su vestido es dorado Se lo combiné con una florecita blanca Y me gustó mucho el resultado Yo trato de hacerlas muy delgadas, las uñas Porque es algo que siempre me piden Que siempre la gente que viene a hacerse las uñas Como mi familia, pues mis amigas, mi familia política Siempre me dicen que les gustan muy delgaditas Y es lo que trato Para que ellas queden contentas A veces hay gente que me dice que gruesas Y pues las hago gruesas Disculpenme mis uñas No me las he arreglado porque sé que voy a hacer las uñas de más personas Que van a venir en estos días La quinceañera, la mami de la quinceañera y otra cuñada van a venir Entonces no me he arreglado las mías Porque ustedes saben que hacer uñas a las tuyas se te estropean Pero discúlpenme las mías Pero estoy contenta porque este set me lo hice ya hace tres semanas Más o menos Lo volví, le cambié diseño Y lo he traído intacto Ahí se mira como en mi uña ha crecido Y no tiene levantamiento Solo le cambié el diseño Y me puse la flor 3D Pero son las mismas uñas Las traía cuadradas Yo las recorté, las hice picudas Pero han sido las mismas Y parece que entonces fue mucho mejor Estas uñas que he puesto últimamente en este tiempo Me han dicho la gente que si les ha adorado Y que les ha gustado mucho Y que han quedado muy contentas Parece ser que he mejorado La práctica hace el maestro Pues he practicado mucho Para poder llegar a esto Y parece que ya lo he logrado Si las dejo con el videito Yo creo ya es todo O al final Les quería comentar Que también al final Mi gel de lámpara Está la brochita toda pegada Pero es porque Sin querer La lobus lluvia Le dio Y se secó En la brochita Le dio pues Cuando estaba poniendo Este gel Prendieron la lámpara Mi niña prendió la lámpara Y le dio poquita luz A la brocha Por eso está así como Todo feo La brochita del gel Pero Ahí se va a mirar Se va a mirar Las estas Pues la brochita Las cerditas de la brochita Todas abiertas Parecen abanico Pero así lo sigo usando Porque pues me costó bien caro Da muy bonito resultado Y me gusta como queda Y pues así lo sigo usando No lo voy a tirar Por eso Pero si voy a buscar Otro frasquito Para cambiarlo Pero no lo he hecho Pura desidia Por si lo notan Ya saben La historia De la brocha Del fegel Espero les guste Muchas gracias Por compartir su tiempo Aquí conmigo Es algo que casi Van a decir Que es muy parecido A lo de últimamente Que he hecho Pero es algo que Es muy fácil Muy práctico De que combine la gente Que es más fácil Para la ropa Porque la ropa Fácil Ellas me dicen Pues que quieren algo Que puedan combinar Con todos los Con sus outfits Todos los días Y pues lo que yo trato De hacer Es como si Pongo Como yo traigo Mis uñas moradas Yo las pongo A mi no me interesa A mi no me importa Pero hay gente que dice Como voy a traer uñas moradas Ni modo que me ponga Pura ropa morada Pues no verdad Yo trato de hacer algo Que la gente Le va a gustar Y pues este es un diseño Muy pedido Un color muy pedido Y un diseño muy pedido Espero que Las haya entretenido No las haya aburrido Que les guste mi idea Pues Es igual a muchos Que he subido últimamente Pero Pues como les digo Es lo más pedido Y pues Cuídenseme mucho Dios me las bendiga Y si Dios quiere Las miro pronto Porque todavía tengo Tres uñas más Que hacer Y las mías Adiós Adiós Bye bye Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.